Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas a Ney Díaz dale like a este vídeo si apoyas a Ney Díaz llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver la pelea de Ney Díaz versus Tony Ferguson estamos hablando de UFC 279 en que se va a dar en el termo viralena de las vegas nevadas que primeramente voy a darte ya los horarios de la pelea estelar de Díaz versus Ferguson que para Centroamérica va a comenzar a las 9 pm para México Panamá Colombia Perú Ecuador 10 pm Estados Unidos Bolivia Venezuela 11 pm Argentina Uruguay Chile 12 pm en España 4 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea de Ney Díaz versus Tony Ferguson Ok amigos noticias lo pasarán para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de Spien o por la señal de Star Plus también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se va hoy sábado 10 de septiembre de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les tendré más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todas las peleas que se vienen en este año 2022 como sabemos amigo noticias la pelea de que sea de Chimaet con Ney Díaz ha sido cancelada entonces tuvieron que cambiar de oponente para Ney Díaz ya que no dio el peso Chimaet esta es la información que yo les tengo yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video chau